EY 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 No, como, a ver, como se lo es, que hace tanto tiempo que... Hola, hola, hola Hemos vuelto, tío, hemos vuelto a subir mierda, tío Hemos vuelto a... vamos a empezar con... Edengrab Es un rollo... Que he visto así por internet para descargarme y tal Está en... Early Access, en la Alpha No sé si está gratis, no sé si está... Uy, 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 pero bueno, tú, Federico ¿Qué te pasa? EY 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 Bueno, está gratis, a mí me lo han regalado al menos No sé si se puede conseguir de alguna manera o de otra Estamos viendo las cositas que tenemos el personaje Me lo que hace a... A Melee, ¿no? Muñeco a Melee Y nada, que vamos a ver de qué va este juego Al principio ha sido un tutorial que era ahí dentro ¿No? Estás dentro, hablas con uno, hablas con otro y fuera Y aquí hemos hecho la primera misión que hemos hablado con esta muchacha Hemos ido para allá, hemos matado cuatro ratas y ya está Y ya nos vamos Active Quest The Achings of Bob the Builder Las enseñanzas de Bob el Constructor Vamos a explorar a ver qué coño nos encontramos por aquí Tiene muchísimos bugs el juego, vaya Lo ponía desde que lo inició y te dice Oye, que el juego tiene más bugs que su putísima madre Bob Hostia puta, me ha pegado un calambrazo el bigote, ¿vale? Getting, who are you? Bye Venga, ¿quién eres tú? Ya sé que eres Bob Y me mandan a quién Bueno, 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 bueno Vamos a empezar el tutorial, venga Vamos a hacer el tutorial aquí de Bob Bob Es un chico especial A ver, Bob And we're here, time to start working Y ya estamos aquí Hora de empezar a trabajar Venga, va Vamos, empezamos No meterse, no meterse conmigo Que soy muy curioso Mira que manejo del hacha Pin, pa, pin, pa, pin, pa, pe, pa, pe, pa, pe, pa Por aquí, por aquí Ese es un árbol que va a ser cortado Y entonces, nuestro aventurero Sacó su hacha Y se puso Y se puso A cortar No meterse, 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 no meterse. Vuelve a Bob Bob, me diga lo que quieres Bob, me diga Yo voy a volver ¿Qué es lo siguiente? Es hora de hacer el material de summer basic Vale O sea, que vaya por madera Bob ¿Qué tengo que hacer? Bob A ver, quédate en plan Más madera, vámonos Mi muralla Bob He construido un muro de madera Ya está Ya no, ya está ¿Se ha acabado o qué? Y qué bueno que ya está Que ya hemos terminado aquí La primera parte De lo que puede que sea una serie Puede que no Ya iré investigando sobre más del juego Ya ustedes me decían Pues sí, me gusta mucho No, no me gusta nada Y ya me comentáis Si matamos a Bob O si nos vamos directamente a hacer las misiones O nos vamos a explorar el mundo O hacemos el tutorial O hacemos toda la pesca Ustedes decirme Y ya vemos ¿No? Venga Besos y pollas para todos No, no, no Ya, man Mini, 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 mamma Mini, 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 mamma You never know what device be a push And me don't know why you're acting so slush Say you want to keep a lock And you see great crush But me don't in a rush We keep nothing harsh As me make for me move You panic and rush Fling for me welly And your whole body crush Mini, 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 mamma Mini, 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 mamma You never know what device be a push And me don't know why you're acting